Hace muchos años en la sociedad venezolana se habla de cómo el CNE ha manipulado elecciones, cómo ha alterado, ha modificado y ha cambiado resultados electorales. Pero lo que hoy quiero plantearles acá va muchísimo más allá de esto. Quiero hablarles de los cómples necesarios para hacer la trampa, la trampa electoral. Las máquinas Smartmatic son las que se utilizan para hacer las votaciones en Venezuela, pero esas votaciones se transmiten a través de una red, una red que en este caso nació en PDVSA, específicamente en la Gerencia de Automatización Informática o AIT. Ellos participaron en la construcción de una plataforma integrada que manipula la información que se transmite desde los centros de votación hasta el CNE. Y para eso se apoyan en tres instituciones. En PDVSA, en Cante B y CNE. Durante todos estos años la dictadura ha fortalecido un equipo multidisciplinario, de alto desempeño, con la finalidad de tomar el control informático que maneja toda la megadata electoral. Se utilizó el proyecto de fibra óptica Cante B y PDVSA, que integraba las zonas pobladas con las zonas interurbanas, para así controlar toda la información que viajaba desde los centros de votación hasta el CNE, todos con una red homologada. Adicionalmente, a todo lo que les acabo de comentar, estos criminales, porque realmente no tienen otro nombre, han tenido la responsabilidad de crear unas salas situacionales, que no son más que laboratorios donde se manipula información que luego se postea en las redes sociales. Estas mismas salas situacionales también se encargan en cada elección de procesar información que luego es utilizada para alterar resultados electorales a favor del régimen. Las mentes criminales responsables del mayor fraude electoral en Venezuela son las siguientes personas. Personas muy profesionales o ampliamente conocidas como profesionales en cada una de sus instituciones. Carmen Rodríguez, directora ejecutiva de AIT PDVSA. Oberman Enrique, directora ejecutiva de AIT y que en algún momento fuera viceministro de Minas. Francisco Molina, gerente de AIT, Cante B. Nancy López, gerente de la región del centro, Cante B. Maranela Rodríguez, gerente de AIT. Dixachacón, gerente de AIT y control de gestión, Cante B. Saúl Chirinos, gerente de AIT, Cante B. Araceli Suez, directora ejecutiva Cante B, Movilnet y miembro o exmiembro de la junta directiva de PDVSA. Yuli Mata, especialista en bases de datos y líder en informática PDVSA, Cante B. Y Jesús Huarac, presidente de Oribe y el encargado de suministrar lo que se conoce como la procura. Eran todos los equipos para montar estas infraestructuras. Lo cierto es que estas personas tenían la tarea de integrar plataformas que existen para fortalecer las comunicaciones a nivel nacional. Y el fin de todo esto es tener el control total de cada una de las elecciones que se hicieron en Venezuela. Quizás mucho de lo que yo estoy diciendo acá ya se sabía, no es nuevo. Lo que sí quiero que sepan estas 10 personas que acabo de mencionar es que además de las 10 personas, tenemos identificado otro grupo de venezolanos que trabajan con ellos, que son parte de este equipo que han cometido este gran fraude. Sabemos quiénes son, sabemos dónde están, sabemos dónde viajan. Pero les quiero decir el día de hoy, de cara a las elecciones del 28 de julio, que ustedes tienen una gran oportunidad de reivindicarse, de hacer lo correcto y no ser de nuevo cómplices de otro fraude electoral en Venezuela. Esto eventualmente los ayudará en el proceso de investigación que desde hace años llevamos acá en los Estados Unidos. Piénsenlo. Muchas gracias.